Ha habido esa plática, ¿no? De que no sabe igual en cristal, que en lata, que en plásticos. Eso es algo que pasa en todos lados. La neta es que solo la gente de nuestra edad lo sabe, güey. Yo a los 25 decía que era mentira y ahorita sé que es cierto. Pues porque obviamente... Acabo de tener, perdón, una plática con el maestro Manuel. Es maestro de música, pero él es el que proporciona el café y amo su café. Me platicó que es una química detrás de un líquido adentro de tal cosa, adentro de otra cosa. O sea, sí es real, no es un mito. Sí, 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 claro. Sí existe, sí pasa. Sí pasa. Y bueno, te iba a decir que nosotros crecimos pues tomando las cosas en vidrio, ¿no? O sea, digo, al principio, ¿no? Que la industria botelladora utilizaba solamente el vidrio hasta que salió el PET. Este, que es el envase este que utilizamos y que usan todos. Este, y, y, pues bueno, incluso el PET sí ligeramente, o sea, sí ligeramente tiene un, 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 hace que cambie el producto, ¿no? Por eso, pues cuando dicen, no, pues el, el, el refresco embotellado en vidrio sabe mejor que no sé qué. Pues sí, probablemente sí sea, sepa mejor el de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!